Aferrate a la fe La fe que no ve lo imposible Y se decide a conquistar Dios está esperando que puedas creer Que si crees Él es capaz De obrar en tu dificultad Dios hoy va a ser un milagro en ti Prepárate a recibirlo Que el cielo se tendrá que abrir Porque ha dicho Dios que te va a bendecir Dios hoy va a ser un milagro en ti No dudes, mantente creyendo Que para aquel que cree posible Todo es un milagro en ti Dios va a ser No dudes, solo cree Aunque contrario sople el viento Aunque tú pases por el fuego Dios obrará a tu favor Aferrate a la fe Remonta el vuelo como águila Y aunque cansada esté en tus alas Fuerzas del cielo tú recibirás Dios está esperando que puedas creer Que si crees Él es capaz De obrar en tu dificultad Dios hoy va a ser un milagro en ti Prepárate a recibirlo Que el cielo se tendrá que abrir Porque ha dicho Dios que te va a bendecir Dios hoy va a ser un milagro en ti No dudes, mantente creyendo Que para aquel que cree posible Todo es Y hoy un milagro en ti Dios hoy va a ser un milagro en ti Dios hoy va a ser un milagro en ti Prepárate a recibirlo Que el cielo se tendrá que abrir Porque ha dicho Dios que te va a bendecir Dios hoy va a ser un milagro en ti No dudes, mantente creyendo Que para aquel que cree posible Todo es Y hoy un milagro en ti Dios va a ser Hoy un milagro en ti Dios va a ser 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 un milagro en ti